Así que bueno, acá los días de frío, cuando nevó anduvimos hasta la una y media de la mañana, en mi caso recoyendo y viendo la necesidad de los vecinos, pero la verdad que es feo golpearle la puerta y preguntarle cómo se siente y no poder tener una respuesta para darle. Así que bueno, yo, bueno, la lucha diaria, contento por la expropiación, fue una lucha presentada con todos los vecinos hace mucho tiempo. Antes este barrio lo caminaba otro vecino haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, tratando de ayudar, colaborar desde nuestro puesto, ¿no? O sea, como vecino, porque la verdad que es la situación. Como verás, la mugre que hay es increíble, como la gente no tiene dónde tirar y bueno, tira, sin saber si después hay alguna enfermedad o algo. Lo que son las yatas, yatones y pericotes, es algo que están conviviendo con nosotros. Es una realidad que estamos padeciendo y mucho. Serva tuvo la posibilidad de entrar acá en un momento y puso el caño principal, hizo dos cuadras y bueno, se tuvo que ir por razones legales. Y yo creo que la semana que viene, si Dios quiere, porque tenían ocho días ellos para terminar lo que es la parte legal de papel. Entonces, yo creo que ya la semana que viene ya ellos van a poder hacer uso de... y entrar a trabajar al barrio nuevamente. Mira, como respuesta del gobierno, viene trabajando, viene avanzando, yo creo que la expropiación llevó a eso. Siete votos positivos fueron del PJ, uno fue de Pirimacaño y después, bueno, fue por unanimidad, terminaron votando todos los concejales. Así que el gobierno, yo creo que en breve va a estar haciendo obras acá. Se le ha pedido una sala, si pudiera hacer un poquito más, un hospital, estaría genial, porque descomprimís un poco la sala del primero de mayo, que no llegamos con los turnos, porque tenés que ir a las seis de la mañana y el colectivo pasa a las seis de la mañana y a las seis de la mañana ya no encontrás un turno. Entonces, y si no, tenés el otro hospital del oeste que también nos cuesta llegar por el horario colectivo. Así que yo calculo que el gobierno va a empezar en breve con una obra grande, que ya sea una sala o un hospital, destacamento, una escuela. Los espacios ya están, los espacios están, están para hacer esas obras. Y de parte del municipio, bueno, como te digo, no hemos tenido respuesta alguna. Nosotros hemos tenido la posibilidad de emitir una nota escrita con Petrino ahí que nos atendió porque fuimos a buscarlo, porque tampoco nos quería atender. Y no tenemos respuesta. El Consejo Deliberante firmamos una nota para que nos juntáramos, el Consejo Deliberante, el municipio, Edezal y los vecinos del barrio. Y ahora falta que conteste el municipio, que ya fue entregada nuevamente y no hemos tenido respuesta. ¿Cuánto tiempo se le entregó esa nota o que tuvieron esa reunión? Y la nota fue presentada semanas antes de la expropiación. Yo creo que ya estamos más o menos a más de un mes. Más de un mes. Por parte de Sal, más que decirte, darle gracias porque la verdad que tuvimos una reunión previa a la expropiación, un mes antes más de la expropiación. Y tuvimos una reunión junto con los vecinos. Daniel Sosa, jefe de programa Tierra, funcionario del gobierno. Roberto Espíndola, presidente del Consejo Deliberante y jefe de Edezal. Y nos dijeron que la obra más de ocho meses iba a tardar porque es un barrio muy grande. Y previo a esto te puedo contar que ya estamos gozando de transformadores en la entrada con una línea nueva exclusivamente para el barrio República. Y no solo el cálculo nuestro es de, por los censos que se han hecho, mil familias viviendo. Mil familias. Mil familias. Y la verdad que si esto se sigue dilatando, va a crecer un poco más. Y el municipio se va a encontrar con otro problema más. Sí. ¿Viste lo que es? ¿Viste lo que es?